El sueño de los pájaros de Begoña y Barrola Si alguien mirara a Inés cuando caminaba por el parque, se daría cuenta de que andaba de puntillas. A lo mejor tenía miedo de asustar a las ardillas. Le molestaba el ruido de los coches que llenaban la ciudad. Por eso, siempre que salía a la calle se ponía unos auriculares. Y no para escuchar música como pudiera parecer, sino para estar en silencio. ¿Quieres saber por qué le molestaba tanto el ruido? Te contaré su historia. Y si al final quieres saber algo más, solo tendrás que estar un rato en silencio todos los días y lo comprenderás. Inés había nacido en un pueblecito a las afueras de una gran ciudad. Desde pequeña le gustaba ir al bosque a escuchar el canto de los pájaros, de los grillos y de las ranas en verano. También pasaba largos ratos escuchando el río. Le gustaba cantar y oír cantar a su madre. Cada vez quedaba menos gente en el pueblo. Y como no había niños de su edad con los que jugar, se inventó juegos para ella sola y encontró un amigo invisible que la acompañaba a todas partes. Una mañana de otoño, cuando al bosque lucía su traje de colores verdes, amarillos y ocres, Inés se quedó mirando a un pequeño cervatillo. Nunca se había alejado tanto de su casa y al principio sintió miedo. Estás en el valle del silencio. ¿Quién eres? ¡Me has asustado! Al instante Inés vio un pequeño duende subido encima de una roca. Yo he estado en el guardián de este valle. No me explico cómo has llegado hasta aquí. Pero bueno, aquí estás, así que bienvenida. Casi nadie lo conoce y así debe ser Luis, ¿me entiendes? Pero este lugar es muy bonito porque no puede venir nadie a verlo. Solo hay que atravesar el bosque y... Y no entiendo cómo has podido hacerlo porque la reina lanzó un hechizo sobre ese bosque hace ya mucho tiempo. Por eso nadie se atreve a cruzarlo. ¿Un hechizo? Pues yo solo he seguido un cervatillo y ya ves que no me ha pasado nada. Para entrar en este valle debes contestar a tres preguntas. Si lo haces bien, yo te enseñaré sus secretos. Vale. Primera pregunta. ¿Qué hay en el mundo que se rompe más fácilmente? Una pompa de jabón. Respuesta errónea. Segunda pregunta. ¿A qué le temen más los seres humanos? ¡A la muerte! Respuesta errónea. Tercera pregunta. ¿Cuál es el mejor enemigo del rudo y el mejor amigo del alma? El silencio. Respuesta correcta. Inés bajó la cabeza avergonzada. Seguro que el guardián no le iba a dejar pasar. En verdad, las tres preguntas eran difíciles. Y pensaba que no ibas a responder bien a ninguno. Como has contestado bien a la más difícil, te dejaré conocer el lugar donde duermen los pájaros, donde los ríos cantan y el agua calma refleja la luna. Pero debes guardar el secreto para que nadie turbe la paz que durante siglos ha vivido en este valle. Inés prometió no contar a nadie lo que había descubierto. Entonces el guardián le dijo su nombre. Me llamo Pío y mis amigos me suelen decir el broma que en este valle no se oye ni a Pío. La niña lanzó una carcajada tan fuerte que cientos de pájaros y mariposas salieron volando. ¿Pero qué has hecho? Has roto el silencio del valle. Ahora tendré que llevarte a la cueva donde los que perturban la paz de este valle pasan algún tiempo. ¡No, por favor! ¡No me metas en la cueva! ¡Me da mucho miedo la oscuridad! Está bien, será la reina del valle quien decida qué hacer contigo. Inés se vio a Pío cabizbaja y se tapó la boca con las manos por si le entraban ganas de estornudar y la situación se ponía aún peor. De repente apareció una hada bienvenida o malvenida. ¿Cómo crees que debes sentirte? ¿Has roto el silencio del valle y he tenido que salir de mi castillo para saber el motivo? ¡Majestad! ¡Me he entrado de ardeja por algo que ha dicho guardián! ¡Ha sido sin querer! ¡Yo a mí me gusta el silencio! Los niños no saben qué es el silencio, Majestad. Deben aprender porque si no, su mundo será destruido por el ruido. Sentencio a esta niña a dormir con los pájaros esta noche. Si alzan el vuelo, la obligaré a marcharse de inmediato y nunca podrá volver. Esa es mi decisión. ¡Majestad! ¡Si me permite, yo la llevaré a este lugar a ser un guardián! Podrá volver a vigilar la entrada al valle. Me presento. Soy el pájaro de la reina y tengo que decirte que has sido muy generosa conmigo. Si te soy sincero, pensaba que te mandaría a la plena. ¿Y ahora dónde vamos? Yo imaginaba que cada pájaro dormía en un lugar diferente. Pues ahora lo verás. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué los seres humanos sois tan ruidosos? El mes pasado tuvimos que refugiarnos todos en la cámara subterránea. El cielo se llenó de explosiones y colores. El ruido era despedulante. Fue algo espantoso. A mí tampoco me gusta el ruido, aunque el pueblo es más tranquilo que la ciudad. Allí no podrías vivir ni un minuto. A ese cervatillo lo conozco. Por seguirle a través del bosque he llegado hasta aquí. Debemos esperar al atardecer, cuando los pájaros del valle vienen hasta aquí a beber antes de acostarse. Y cantan juntos para despedir al sol. Sus cantos sí están permitidos porque son música, no ruido. ¿Conoces la diferencia? Y cuando el sol empezó en su descenso, miles de pájaros llegaron hasta la pequeña laguna para beber. Tómbate en el centro y procura no hacer ningún ruido. Si no, ya conoces las consecuencias. Y nada, estuvo un sueño muy tranquilo del que despertó cuando miles de pájaros alzaron el vuelo al amanecer. Durante el camino de vuelta, el paje le contó muchas cosas del valle y el tiempo le pasó volando. Has cumplido mi sentencia y no has despertado a los pájaros, así que puedes volver a este valle cuando quieras. Pero debo pedirte que no cuentes a nadie cómo llegar aquí. Por supuesto, majestad. Se lo prometo. Gracias por dejarme volver. Espero hacerlo muy pronto. Y voy a pedirte otro favor. Procura buscar el silencio allá donde estés, aunque descubrirás que a veces es más importante el silencio interior que el exterior. Salió corriendo en dirección al bosque, preocupada porque sus padres le hubieran echado en falta. Pero nada más llegar a su casa, todo volvió a ser como siempre. Su madre le preguntó dónde había estado. Un día sus padres le dijeron que al año siguiente se marcharían del pueblo porque la escuela cerraba y ellos querían que se llegara estudiando. A Inés la ciudad no le gustó nada. Su casa nueva le pareció pequeña y oscura. Se oía discutir a los vecinos y el ruido de los coches. A menudo recordaba al valle que de momento no podría volver, pero también pensaba en las últimas palabras de la ruina. Y así se dio cuenta de su significado. Sí, la ciudad era muy ruidosa, pero también tenía roncones tranquilos a los que le gustaba mucho ir. Bibliotecas, parques, museos... Pasaban un rato en silencio, leyendo, dibujando o incluso simplemente paseando. Hizo amigas en el nuevo colegio. Tuvo una mascota con la que salía todos los días a pasear. Y a veces creía ver el paje de la reina escondido entre los árboles del parque. Bueno, eso imaginaba, porque sabía que él nunca querría salir del valle del silencio. Hicimos la película Álvaro González Cristian Pérez Valentín Deán Ángel de los Santos Y a Virail Hernández De Quinto C del Colegio Público Miguel de Cervantes Antiguamente Antiguamente Por favor ¡S exclam de la reina escondida! ¡Iba! 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 ¡Gracias!